¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa de Análisis Salud. Los saludo a su amigo el Dr. Jesse León. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el insomnio. Es un trastorno que consiste en la incapacidad para conciliar el sueño o poder permanecer dormido. Vamos a hablar por qué se produce, cuál es su tratamiento y cómo es su prevención. Pero para poder entender bien en qué consiste este tipo de trastorno, hemos invitado a una especialista, la Dra. Paula Escobar, una prestigiosa médico-psiquiatra del Instituto de Neurociencias, a quien le damos la más cordial bienvenida. Dra. Paula, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Para mí es un gusto siempre poder contribuir con temas para que la comunidad de alguna manera se entere y busque también un nuevo estilo de vida o mejore su calidad de vida diariamente. Perfecto. ¿Qué le parece, Dra. Paula, si antes de iniciar vamos a ver ciertas generalidades de esta enfermedad en la siguiente nota que fue preparada por nuestro equipo de producción? Adelante, chicos. Venga, un capítulo más para que me entre sueño y a dormir. Bueno, temporada terminada. Ahora sí, a descansar. Conciliar el sueño en algunas ocasiones puede ser algo desesperante, al igual que permanecer dormido o levantarse muy temprano a diario. El insomnio, como se conoce a este trastorno, tiene tres fases, acorde a su tiempo de duración. Si es de menos de cuatro semanas, es considerado insomnio agudo. En cambio, si es de cuatro a diez semanas, es subagudo. Pero si el inconveniente lleva más de seis meses, ya es insomnio crónico. La Sociedad Española de Neurología estima que las causas están ligadas a los cambios fisiológicos en la persona, como el envejecimiento o el consumo de fármacos o sustancias antidepresivas, estimulantes o cafeína, que pueden alterar el descanso. Sin embargo, patologías existentes en una persona pueden dar paso al insomnio, como las enfermedades cardiovasculares, trastornos de la conducta alimenticia o neurológicos. La falta de descanso se manifiesta a lo largo del día, causando cansancio, debilidad y, en casos extremos, lentitud a la hora de procesar información. Como medida de prevención, los expertos recomiendan evitar el consumo de medicinas sin previa supervisión de un médico especialista, alejar dispositivos electrónicos de la cama, evitar el consumo de comidas pesadas en la noche, acostarse siempre a la misma hora para que el sueño se convierta en un hábito y crear un ambiente relajado y confortable en la habitación, modulando la intensidad de la luz y evitando los ruidos. Mesa de Análisis, José Daniel Acosta. Bien, pues muchas gracias a nuestros compañeros del área de producción. Paola, usted es una experta en el área de psiquiatría y, por lo tanto, pues maneja mucho lo que es la nueva neurociencia, como se dice. Anteriormente yo estudiaba psiquiatría y recuerdo que cuando hacíamos las prácticas, en las relaciones, íbamos al Instituto, al Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce. Hoy en día se habla de una nueva forma de, digamos, de manejar estas patologías mentales, psiquiátricas. ¿A qué se debe este nuevo cambio, doctora? Bien, ante la necesidad, pues todos sabemos que la medicina va mejorando, hay nuevas investigaciones, hay nuevas formas de intervención en todas las especialidades. La psiquiatría no se queda atrás y por eso el Instituto de Neurociencias, pues también decidió sumarse a este cambio en la manera de tratar a las personas con enfermedades mentales. Es así que en la actualidad nosotros tenemos un nuevo modelo de atención a personas que tienen trastornos mentales que se basan realmente o tienen sus pilares en el diagnóstico certero, el tratamiento, intervenciones biológicas, la rehabilitación o psicorehabilitación y la psicoeducación. Es decir, estos tres pilares son los que forman un nuevo modelo de atención en psiquiatría y salud mental. Sí, ya no nos enfocamos solamente en la parte biológica como médicos, que es la diferencia que decimos, pues es una especialidad de la medicina, la psiquiatría. Entonces no nos basamos solamente en la parte biológica, es decir, damos un diagnóstico y damos un esquema de tratamiento con medicamentos, no, sino nos complementamos realmente con otras carreras y otras especialidades precisamente para dar un tratamiento integral en el campo de la salud mental. Qué bonito, qué bonito escuchar esto porque realmente la psiquiatría como que había sido siempre como el patito feo, no se ofenda doctora, era una de las áreas más tenebrosas, era mucho tabú lo que se manejaba alrededor de ella, ya que siempre se pensaba o el común denominador de las personas imaginaban al psiquiatra como un individuo nefasto, sombrío, en un lugar lúgubre y obviamente al paciente psiquiátrico se lo estigmatizaba a estar en un encierro. Yo recuerdo que cuando estudiábamos en psiquiatría estábamos empezando a ver estos nuevos enfoques, estos nuevos cambios, pero el modelo que usted presenta es mucho más moderno, o sea, tiene más de 25 años de evolución por lo que estoy viendo. Por supuesto, claro que sí, realmente esta revolución en el área de la psiquiatría, que es la reforma que se hace en el modelo de atención en psiquiatría, ya empieza hace 50 años en el mundo, pero nosotros pues hemos ido en los últimos, básicamente en los últimos 10 años hemos puesto el límite, diciendo hasta aquí el modelo anterior, que no es que estuvo mal, pero eso es lo que teníamos. Eso era lo que había para ese momento, en esa época era lo mejor. No, no estuvo mal, jamás vamos a decir que estuvo mal. Pero esto está mejor en todo caso. Pero ya ahora tenemos que actualizarnos, tenemos que ubicar en la época, en las necesidades que hay actualmente en nuestra sociedad, entonces también involucramos en este campo a otras especialidades, no trabajamos solos. Nosotros en el Instituto de Neurociencias tenemos un equipo completo, multidisciplinario, que incluye el psicólogo, psicoterapeutas, neurólogos también, mire usted que barrilla, neuropsicólogos, terapistas familiares, también tenemos un área de especialidad en lo que son las conductas adictivas, específicamente drogas, que sabemos que es el mal que afecta actualmente a nuestra sociedad. Es una plaga, es una epidemia. Sí, y realmente dentro de las tres patologías más frecuentes que nosotros tenemos en el Instituto es la esquizofrenia, los trastornos afectivos y el consumo de drogas. Esas son las tres primeras causas o motivos de consulta dentro de nuestra institución. Esquizofrenia, trastornos afectivos y drogodependencia, o sea, es una cosa terrible. Así es, y es lo que encontramos en el día a día. Bueno, pues ya creo que tenemos clarísima la figura. Es decir que ahora el paciente con un problema psiquiátrico no va a estar necesariamente recluido, encadenado, como se veía hace muchos años. Esa es la imagen, como decías hace un rato, de falta, lúgubre, ¿no? Eso es lo que nos siguen brindando las películas. Así es. Porque si se habrán dado cuenta, en toda película hay un psiquiatra, ¿no? Y un loco, entre comillas. Un psiquiatra forense, sobre todo, un experto en esas cosas. Y cosas que dan espanto realmente. Pueden ser cosas que sucedan, pero la realidad es otra. Vista mucho de eso, ¿no? Es otra, ¿no? La que está al lado de nosotros es otra. Entonces, nosotros, sí, ya si alguien va al Instituto de Neurociencias, cuando quieran, pues las puertas están abiertas, ya se ve otro ambiente, ¿no? No se ve un ambiente de encierro, no se ve jamás un ambiente de maltrato, absolutamente. No hay violencia, como se piensa en las películas. No hay violencia, ya hay unas nuevas formas de contención que tenemos, realmente que ya no es el amarrar, el echar agua, lo que veíamos en las películas. Esas camisas de fuerza, esas máscaras. Eso es para que nos quede claro, entonces, que eso no existe. Absolutamente, hay nuevas técnicas en donde está el equipo multidisciplinario y dentro del equipo está incluida la familia. Qué bonito. Es también otro pilar fundamental porque realmente nosotros hacemos nuestra parte, pero una vez que el paciente sale, es la familia que se convierte en el... En el área de contención, en el apoyo fundamental del instituto. Sí, en el soporte de este paciente y el éxito, pues, de que esté mucho más tiempo afuera. Qué bonito. Paola, yo le pregunto todo esto porque obviamente lo que es salud mental es algo que es crucial. Si no tenemos salud, y en específico salud mental, va a ser muy difícil aceptarnos a nosotros y obviamente interactuar en un ambiente social. Y tú sabes, mi amor, que todos somos animales sociales, decían los antiguos griegos. Entonces, ¿por qué viene esta pregunta? Porque si yo tengo miedo al psiquiatra, tengo miedo al Instituto de Neurociencias, es muy probable que como persona no quiera aceptar una consulta con psiquiatría, no por estar demente, sino porque es necesario de vez en cuando hacer una limpieza, una revisión de cómo está mi estatus de salud mental. Eso es importante. ¿Por qué vengo a hacerte esta consulta que es tan extensa? Porque en el tema de hoy tenemos muchísimas personas que nos han escrito a las redes sociales, que nos escriben que a la página electrónica nuestra, nuestro correo electrónico, y nos dicen, quisiéramos que por favor inviten a un experto, a un líder de opinión en el tema del sueño. Yo no sé qué está pasando en nuestro medio, Paola. Usted de seguro nos lo va a explicar. Pero cada vez tenemos más personas con trastornos del sueño. Gente que no concilia el sueño al inicio, en el medio o al final. Entonces, para empezar a hablar en español, un español sencillo para que usted, amigo televidente, radioescucha o cibernauta, entienda bien de qué vamos a hablar. Paola, ¿qué es en su experiencia el insomnio? Bien, al inicio tú muy bien lo mencionaste de una manera sencilla, pues es esa incapacidad que tienes para quedarte dormido o, en su efecto, en permanecer constantemente en un tiempo prudencial el sueño, ¿no? Es decir, mantenerlo. Y realmente dentro de nuestro campo en la psiquiatría corresponde el insomnio dentro del 30-60% de las personas que, en motivos de consulta. ¿30 a 60%? O 60%. Siempre se comienza con esto. ¿Y por qué? Porque como decíamos, no vamos tan fácilmente al psiquiatra. Tenemos miedo, posiblemente. Tenemos miedo, dicen, no, no, no me pasa nada, de esto lo voy a superar, no hay problema. Pero cuando ya tienes un síntoma que implica la parte física, ahí sí te llama la atención. Ahí dices, no, aquí está pasando algo y de pronto, pero me tomo el agüita, hago esto y no duermes. Entonces, cuando ya implica el cuerpo, ¿no? Es una manera de llamar la atención, de que está pasando algo. Algo está pasando en mi cabeza. Algo está pasando en la cabeza, en la parte afectiva, emocional de la persona, en su conducta en general. Ahí es cuando dicen, bueno, voy donde el médico. Generalmente van donde su médico de cabecera cuando los tienen. En el mejor de los casos, cuando los tienen. Cuando no, van de médico en médico, de especialista en especialista. Es una letanía, es un peregrinaje. Es un peregrinaje, exactamente. Ya van casi cansados al psiquiatra. Al final. Porque ya nadie le dio la respuesta. O le dio la respuesta, pero no lo aceptó. Y no, el tabú siempre de que no, el psiquiatra es para locos. Y lo que yo siempre insisto en los programas de psicoeducación, que el psiquiatra no atiende locos. Yo no atiendo locos. Yo atiendo personas con alteraciones en su comportamiento, sus afectos, ¿verdad? Que necesita ayuda, ¿sí? Y nosotros en el Instituto de Neurociencias estamos, pues, prestos para dárselo. Entonces, te repito, es uno de los motivos de consulta más frecuente en el Instituto. ¿Insomnio es algo? El insomnio como síntoma. Porque también tenemos nosotros que distinguir el insomnio como un trastorno del sueño, ¿sí? O insomnio como un síntoma parte de otra patología, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que comienza, pues, nuestra historia clínica y a distinguir. ¿Es parte de una patología o es exclusivamente un trastorno del sueño? Y en el caso de ustedes, en las consultas que tienen de tantos pacientes que ven a diario, ¿qué es lo más frecuente? ¿Solamente un síntoma o es ya también una patología per se? Sí, llega como síntoma, ¿sí? Muy pocos, pues, hasta llegar al diagnóstico ya certero, luego de todos los estudios, llegamos. Pero siempre van con síntomas acompañantes que forman parte de criterios diagnósticos para una patología. Incluye el insomnio, ¿no? Las patologías más frecuentes que nosotros vemos acompañadas o que acuden principalmente por el insomnio son los trastornos afectivos, que puede ser la depresión, en primer lugar, trastornos también de ansiedad, ¿sí? La esquizofrenia, como mencionaba hace un rato, pues, también presenta trastornos del sueño en el ámbito de la psiquiatría. Los trastornos por consumo de sustancias, ¿sí? Son los que generalmente van, ¿no? Y acuden y dicen, bueno, no puedo dormir. Es que, doctora, no puedo dormir. Y ahí comienza, pues, la historia. Ah, caramba. Dentro de lo que tú has investigado, Paula, porque sabemos que sabes, tú tienes mucha experiencia en este tema, ¿a qué se debería, cuáles son las principales razones o causas por las cuales una persona empieza a tener insomnio? ¿A qué se debe eso, al menos en el hoy en día, en el día a día de nuestras personas? Ya dije yo, de pronto, las causas médicas, psiquiátricas. Claro. ¿No? Porque tenemos otro grupo de causas médicas que enfermedades somáticas, pues, puede ser la hipertensión, diabetes, Ateraciones tiroides, diabetes. Ateraciones hormonales, todo esto, ¿no? En el campo clínico. Pero ya en el campo, digamos, que en la parte social, que también es parte de nuestro diagnóstico en psiquiatría, evaluar la parte social, pues, vemos que en el día a día, pues, las horas de sueño se reducen cada vez más en las personas, sean por causas voluntarias o sean por causas involuntarias. A ver, ¿cómo es eso? Voluntarias, por ejemplo. Tenemos nosotros muchos canales que están siendo estimulados dentro de nuestro quehacer. Por ejemplo, tenemos el internet, los juegos, los videojuegos. Las chicas y los chicos se han hecho adictos. Es una adicción. Exactamente. Se puede controlar así. Y que se puede convertir con el tiempo en una conducta adictiva. Es un vicio. Yo veo muchos chicos y chicas que están, pero, Dios mío, o sea, tú puedes estar al lado y como que no existes. Así es. Como que no hay nadie más. Es eso real. Es eso real. Y es lo que tú de pronto ves en los textos, dice, a ver, la cantidad de sueño de acuerdo a la edad. Dicen, en niños, en recién nacidos, duermen todo el día. Así es. Ok. Vienen de 4 o 5 años y la adolescencia están en hiperestimulación normal del crecimiento. Entonces, en ellos, en el día, no necesitan una siesta y en la noche pueden dormir, entre comillas, hasta 10 horas. Y eso es normal. Pero eso es lo normal. Perfecto. Eso es lo que te dicen los textos, que es lo normal. Pero tú, ubiquémonos en esta población que es bastante vulnerable, de los niños y adolescentes, tú vas a ver, ¿verdad? Digo, porque yo también tengo hijos de adolescentes, ves el umbral de la puerta que todavía está prendida a las 10, 11 de la noche. Y están con sus videojuegos, están con su internet. Y tú no sabes qué están haciendo realmente adentro, porque una de las recomendaciones que siempre se dan, que en la habitación no haya ningún aparato que vaya a estimular o que vaya a alterarle. En el lugar del descanso, no haya televisores, ni radios, ni videojuegos, ni computadores. Eso debe estar vedado. Debe haber un espacio para eso. Debe haber un área de estudio, un área familiar de compartir. Exacto. Podría ser lo mejor. Hasta por control, ¿no? Claro. Entonces, ya los chicos no tienen que dormir. Se duermen a las 11, 11 y media y a las 6, antes de las 6, 5 y media tienen que estar levantados. Y tienen un sueño atrasado. Entonces, restan las horas del sueño y el día siguiente, ¿cómo se van a ver esos niños? ¿No? Van a estar durmiéndose en media clase, van a estar irritables, molestos, de pronto responden o buscan un lugar como para dormir un ratito. Se currúca en cualquier esquina. Exacto. Y eso va a disminuir realmente su calidad de atención y de aprendizaje. Es correcto. Sí, entonces los resultados los vamos a ver después en las libretas. Entonces, ahí hay que prender la luz roja rápidamente. Y eso tú que has dicho ahí, prender la luz roja, eso es fácil de que se tome acción correctiva al respecto. Es que es disciplina. Es simplemente disciplina que los padres o las personas, si no están los padres, que están encargadas de la educación y crianza de esos niños, de esos adolescentes, lo tomen a cargo. Así es. Y la disciplina siempre va a implicar el hecho de que tú desarrolles en tu hijo la capacidad de discernir, de razonar. O sea, ya no estamos en la época que nos decían, bueno, porque yo soy tu padre, soy tu madre, y eso se hace. O sea, ya no hay esa dictadura familiar. Ya no hay. Actualmente tenemos que decirle por qué las cosas están en su derecho. Y eso funciona, Paola. Eso funciona, pero cuando. No sé. Es la manera como vas a llegar, ¿no? Realmente tenemos que criar hijos que aprendan a desarrollar criterios que razonen y digan sus formas de pensar. En un ámbito, pues, de cordialidad, por supuesto. Paola, vamos a hacer algo. Te propongo que descanses un segundo. Yo hasta tanto invito a ustedes, amigos, a hacer nuestra primera pausa. Pero siga con nuestra programación, porque esto está buenísimo. Y recuerde que esto lo hace a través de Canal 42 en OHF y Claro TV y Canal 74 en TV Cable. A continuación los vamos a invitar a ver un nuevo dato informativo con nuestro equipo de producción. Pero recuerde que ya regresamos con más de Insomnio con la doctora Paola Escobar. Al volver. No dormir ocho horas cada noche no significa que está poniendo su salud en riesgo. Para algunas personas es suficiente seis horas de sueño en la noche, mientras que otras solo se sienten bien si duermen entre 10 y 11 horas. Muy bien, amigos, continuamos con más de su programa Mesa de Análisis de Salud junto con la doctora Paola Escobar. Y seguimos hablando de este tema apasionante que es insomnio. Paola, hemos hablado de muchas causas. Hemos hablado de la higiene. Hemos hablado de los horarios. Y hablemos en el último bloque que nos quedan unos 10 minutos aproximadamente. ¿Qué sucedería si una persona tiene este insomnio pasajero, por ejemplo, unas 4 o 6 semanas? Eso se llama insomnio agudo. 4 o 6 semanas ya es necesario el tratamiento. Es tratamiento. Si no puedes avanzar máximo 3 semanas es realmente lo que tú puedes decir es pasajero, tiene problemas, tiene situaciones. Y ahí tú tienes que poner intervención directa sobre este caso. La misma persona realmente, ¿no? La misma persona ya... Porque no está viviendo normalmente, o sea, está irritado. Imagínate si fuera un operario de maquinaria pesada, un conductor de un bus, y Dios no lo permita, está bajo los efectos del mal dormir. Puede tener un accidente con las complicaciones severas a nivel judicial que esto trae. Eso es terrible, ¿verdad que sí? Claro, por supuesto, es que en el insomnio, pues al no dormir, pues baja tu estado de alerta en el día. Baja la alerta. Y tus reacciones van a ser mucho más lentas y no adecuadas. Y eso es peligroso. Y eso no... A ver, en el momento que una persona tiene dificultad para dormir, para conciliar el sueño, o tiene despertares o micro despertares, como el caso del apnea del sueño, ¿cuándo se debe sugerir a la persona que nos está escuchando que debe tomar una intervención directa con un psiquiatra o un experto o un sueño? Claro. En el momento ya que comienza a alterar su normal funcionamiento en el día a día. Máximo una semana. Dos, tres semanas es el límite que de pronto puede superar y recobrar otra vez su estado fisiológico. Su ritmo normal del sueño. Pero si ya ha pasado las tres semanas, ya comienza a sentir al día siguiente irritabilidad, ya tiene una hipersensibilidad también a estímulos como la luz, el ruido, ya todo le molesta, sí siente exageradamente elevado, cosas que de pronto están normales, pero él las siente exagerado, porque hay esta hipersensibilidad a los estímulos. Entonces, cuando comienza ya a tener respuestas inadecuadas, como decía hace un rato, ¿por qué? Porque no responde, hay una disminución en su alerta, ¿no? Entonces no va a responder adecuadamente en el momento indicado como debe responder antes, tímulos ante situaciones. Esto le va a generar problemas realmente porque comienza a tener a nivel interpersonal discusiones, discusiones, ¿verdad?, llamadas de atención, ya no rinde si es un trabajador. Baja productividad en sus labores. Va a haber una baja productividad, ¿no? Y ahí comienza a sumarse una serie de cosas, ¿verdad?, que puede terminar en una patología mental. Dios mío. Paula, me acuerdo que había un amigo que nos escribía desde Naranjal, Edwin Behar. Edwin Behar me dice, por favor, Jessy, consulte a la doctora cuando la tenga en el stand, en el set, si es posible que uno se automedique, que tú sabes, Paola, que estamos en Ecuador y tranquilamente te puedes acercar a una farmacia y comprar alguna droga, alguna medicación. Creo que eso no es lo más prudente, pero prefiero que usted, como experta en el tema, lo diga. Bien, las recomendaciones principales que se dan es no automedicarse. No medicarse. Realmente conlleva mucho peligro porque primero puede enmascarar una patología. Sí, entonces, no, ya me tomé una pastillita y pasó. Pasó un mes, dos meses y otra vez el problema ya ha aumentado y corregido. Dios mío. ¿No? Entonces, la situación de la automedicación, uno de los principales problemas es el enmascarar un cuadro que puede estar desarrollándose y después no va a poder manejarse a tiempo y va a tener complicaciones. Así como el apendicite, esto que es cirujano. No automedicarse porque le alivia el dolor y después, ¿qué tienes? Y después, ¿qué viene el problema? Así mismo en psiquiatría. Va a ser después... Una bomba. Sí, así es, una bomba de tiempo y siempre las cosas a tiempo. Medidas generales, como dijimos hace un rato, la higiene del sueño. Yo siempre digo y trato a las personas de acuerdo a las creencias y costumbres. Es lógico. Sabemos que hay las agüitas, ¿verdad? Agüita valeriana. Agüita valeriana. O sea, podríamos decir... Puede influir como un placebo. Puede influir, exactamente. Y resulte mucho, ¿no? Que la agüita de lechuga... O sea, no digo que no, porque son nuestras creencias y costumbres. Así, son ancestrales, ¿no? Exactamente. Y en algún momento dieron resultado. Lastimosamente ahora no dan porque hay muchas otras cosas, muchas más cosas que agravan los cuadros. Entonces, automedicación definitivamente no. No es lo nunca recomendado. Ir a su médico de cabecera, no necesariamente al psiquiatra. O sea, el psiquiatra ya es la especialidad a la cual debe ser derivado en caso de no poder solucionar el médico de detención primaria. Su médico de cabecera, su médico de confianza, él le va a ayudar, ¿sí? Tenga la seguridad de que él le va a ayudar. En caso de que no, que persista ya como problema... A pesar de que se automedita. A pesar de que el médico le dé la prescripción, su médico de confianza, ¿sí? Él mismo va a decir, ¿sabes qué no? Yo creo que ya es necesario ir a otro especialista. Entonces, pero ya fue donde su médico de confianza en primera línea. A pesar de que le medicó alguna cuestión, le hizo los hábitos de higiene. Porque aquí ya está pasando algo más que no lo puedo controlar. Que no lo puedes controlar, así es correcto. Sí, entonces, automedicación, médico de confianza y también tener la seguridad, la certeza, la tranquilidad de que si usted va donde el psiquiatra... No es porque está loco. ¿Verdad? No está loco. Es porque quiere no llegar a ese nivel. Necesita y va a demostrar, más bien, que tiene un autodominio en su propio ser. Qué bueno. Que va a decir, no, a mí me pasa algo, yo voy a buscar, yo mismo voy a buscar la ayuda, ¿sí? El Instituto de Neurociencias pues está abierto para eso. Estamos a las órdenes, claro. Tenemos nosotros muchos especialistas esperando realmente siempre dar la ayuda al que necesita. No es sin ninguna vergüenza. No es nada del otro mundo. Sin ninguna vergüenza, no es nada del otro mundo. Y luego de que la persona, es la experiencia, luego la persona acude donde el psiquiatra, él mismo va a recomendar y decir, no me pasó nada, más bien me siento mejor. Así es. Qué bueno que lo hice y lo hice a tiempo. Y valió la pena porque te estás curando, estás recuperando tu salud mental, que es importantísima. La salud mental que es básico y fundamental, como tú decías hace un rato, diste el concepto de salud mental. Conocer nuestras capacidades para poder ser productivo dentro de nuestra sociedad. Eso es tener salud mental. Importantísimo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo si noto que mi esposo, mi pareja, mi hija, mi hijo, mi padre, mi madre, mi tía, mi primo, mi vecino, alguien está empezando a tener estos síntomas que has mencionado de irritabilidad, falta de sueño, baja en la productividad, etcétera, etcétera? ¿Sería prudente de repente que podríamos interactuar y recomendarle a esa persona que vaya a un experto, un especialista? ¿Cómo deberíamos hacer el aproximar, el tocar el tema? ¿Cómo lo recomendarías tú en este caso? Sí, bien, es lo recomendado. Si tenemos un amigo, la manera de llegar a él siempre es haciéndole saber que está siendo solidario. Así es, con respeto, con amor, con cariño. Que no estás criticando, sino que estás, me parece que te está sucediendo algo, porque hacerle tener en cuenta que está pasando algo, parece que uno mismo no se da cuenta. Así es. Pero si viene alguien con muy buena voluntad y de muy buena manera, con muy buena intención, uno lo coge por el lado amable. Es que tú lo vas a sentir que es así. ¿Sí? Y decir, bueno, sí. Incluso si puede acompañarlo, mucho mejor. Qué bonito, ¿no? Ya, mucho mejor porque se va a sentir apoyado y a lo mejor es lo que está necesitando. Cariño, apoyo, tenura. Esa solidaridad, esa ayuda, ese apoyo de un compañero, de un amigo, de su pareja que estás hablando tú en este momento. Él es la número uno. Es lógico. Yo siempre digo, a ver, no vas a ir al vecino, ¿verdad? Por supuesto, eso no, ni Dios quiere. Tienes que ser, tu pareja es la que tiene que saber lo que te está pasando. Paula, yo sé que tú fuiste parte de un equipo especializado que fue del Instituto de Neurociencias a la zona del desastre. Un abrazo fraterno con todo el cariño al mundo para la gente de Manaví, gente de Esmeralda. Sabemos que tenemos más de 1700 réplicas después de esa gran liberación de energía con el sismo importante, el terremoto. ¿Tú viste de repente algo de personas con insomnio? O sea, me imagino porque estabas recostada y empezaba a temblar la tierra. Y el miedo, que es lo más normal del mundo, a lo desconocido, el desasosiego, en qué momento llega, te da una aprehensión, te da una ansiedad. ¿Cómo notaste tú a esas personas? Bueno, realmente nosotros íbamos preparados para uno de los principales síntomas a tratar era el insomnio. El miedo a quedarse dormido no es porque no necesito, no tenga realmente el deseo de dormir, sino por el miedo, por el temor, se restringían de dormir ellos mismos, porque lógicamente pasando este desastre, pues el miedo que vuelva a ocurrir, de que se te caiga encima alguien, que se muera un familiar. Entonces, eso es un síntoma que realmente fuimos a ayudar. Pero no solamente decir voy a prescribir algo, sino hacer la intervención terapéutica como para poder dar alivio de manera emocional, hablar del tema, ver posibles soluciones de acuerdo a cada caso y dar esa tranquilidad. Es decir, vaciar un poco toda esa miedo, esa atención, hacer técnicas de relajación, enseñarles a hacer técnicas de relajación y en caso extremo dar un inductor del sueño. Por poco tiempo. Por poco tiempo va siguiendo el control. Eso es lo que nosotros vimos y fuimos realmente a tratar en las zonas de desastre. Ahora, si este insomnio persiste, ya se va a sumar también de otros síntomas, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad, ya es otra cosa que es lo que nosotros vamos a seguir ayudando a las personas que están allá desde nuestra especialidad. Qué bien, Paula, realmente a nombre de quienes hacemos la Universidad Católica y de este, tu canal, tu programa Mesa Análisis, muchísimas gracias por todo lo que ustedes en el Instituto de Agrociencias han hecho y seguirán haciendo, seguro, por la gente linda de este país. No nos queda más que agradecerte tu grata presencia, tu conocimiento que nos has brindado. A ustedes, amigos, también agradecerles a través de ustedes a Paola Escobar y a ustedes por honrarnos con su sintonía. Gracias a ustedes este programa semana a semana se sigue transmitiendo. Si usted desea, puede compartirnos sus comentarios, escribídenos a través de nuestro correo electrónico que sale en pantallas, mesaanálisis, arroba ucsgrtv.com. También puede seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, que es arroba mesaanálisis y si lo desea, en Facebook con el mismo nombre, mesaanálisis. Si el gran arquitecto del universo me lo permite, estaremos juntos a ustedes en una próxima emisión de su programa, Mesa Análisis Salud. Soy su amigo, el doctor Gisilión. Les envío un fuerte abrazo de todo corazón para ti. Hasta pronto. Muchas gracias. Mesa Análisis Salud 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 Mesa Análisis Salud